Porque ocurren cosas importantes en el centro de Caracas recordando el regreso de Bolívar luego de la campaña admirable, veamos. Un indio con espinas, un negro maletado, un pobre andré yendo pues para de seguir Bolívar sobre el fuego despierto has de estar siempre Bolívar, sí, despierto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Bolívar claman fulgidas las cumbres de los Andes y al grande entre los grandes humillan su altiveza al grande, al grande entre los grandes miradle sobre el túmulo al sur se refulgente el cielo, el cielo está en su frente el mundo está a sus pies el mundo está a sus pies el mundo está en su frente el mundo está en su frente ¡Gracias! Bolívar dice el ávila, Bolívar el zarata, su nombre suena en plata, su nombre grita el mar, su nombre, su nombre suena en plata. Y yo en la trompa bélica, ya en cánticos rotundos, Bolívar ambos mundos repiten a la par, repiten a la par. ¡Gracias! Bolívar dice el ávila, 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 Bolívar dice el áv Lo dice en Carabobo, triunfante su clarín, lo dice, lo dice en Carabobo, y con marciales trepito, también su nombre escucha, glorioso en Ayacucho, magnífico en Junín, magnífico en Junín. Nobante su clarín, nobo en Junín, magnífico en Junín, magnífico en Junín. Nobante su clarín, gran 76, sin gran en Guadalupe, sin karabobo, triunfante su clarín, confianza, magnífico en Junín. A las de Águila, del cuay y del tequén damas, la trompa de la fama, su nombre fatigó la fama, la trompa de la fama. Y fue su inmenso espíritu que yo en el cielo amara, el astro, el astro de la aurora que un mundo, un mundo iluminó. A las de Águila, del cuay y del tequén damas, la trompa de la fama, su nombre fatigó la fama, la trompa de la fama, su nombre fatigó la fama, su nombre fatigó la fama. Bolívar claman fúlgidas las cumbres de los Andes y al grande entre los grandes humillan su altivez, humillan, humillan su altivez. Miradle sobre el túmulo, alzar ese refulgente, el cielo, el cielo está en su frente, el mundo está en sus pies, el mundo está en sus pies. Un ántico Señor, ahora lo tiene en mí, no me da conmigo, no me da conmigo, no me da conmigo, no me da conmigo. Un ántico Señor, ahora lo tiene en mí, no me da conmigo, no me da conmigo, no me da conmigo. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Un hombre suena en plata y yo en la trompa pélica, ya en cánticos rotundos, Bolívar, ambos mundos repiten. La llama de la patria estaba más viva que nunca y está en el corazón de todo el pueblo venezolano y ahora... Muchísimas gracias Presidente. Con orgullo celebramos y conmemoramos los 200 años de lucha, de batalla y de victoria. ¡Viva la patria! 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 ¡Gracias! 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 La llegada triunfal del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Quien se ha encontrado con el presidente de la República, Hugo Chávez, luego de recorrer las principales calles de Caracas. El pueblo reviviendo su historia. En esta transmisión para Sistema Bolivariano de Comunicación e Información en compañía de Luis Araujo de Radio Nacional Yarisol Pintero de Venezolana de Televisión. En este momento, el presidente de la República... ...se revive esta historia con el pueblo venezolano, quien se desbordó en las calles para saludar tanto al presidente de la República, Nicolás Maduro, como al libertador Simón Bolívar, padre de seis repúblicas de América. Padre, sin duda, de la libertad de este continente que sigue estando vivo y sigue en las luchas permanentes de los pueblos de nuestra América. Sin duda, un momento... Escenificación del regreso, la entrada triunfal del padre libertador Simón Bolívar a Caracas luego de finalizar la campaña a Admirable, hecho que marcó el inicio de la Segunda República en nuestro país. Hemos visto esta escenificación, llega a... ¡Vivan los soldados gloriosos de la patria! ¡Viva el pueblo glorioso de Venezuela! ¡Viva el pueblo de Caracas! A los caraqueños... ...quean onadados por los acontecimientos físicos y políticos hasta el último punto del infortunio que la suerte ha podido reducir a un pueblo civilizado. ¡Os veis, amado pueblo! ¡Libre! ¡Libre de las ataduras! ¡Libre de las calamidades espantosas que os hicieron desaparecer de la escena del mundo! ¡Libre de las al cakes! ¡Libre de las hermosas squared por los acontecimientos teknologias! ¡Libre de las alucinantes! En un estado tan cruel y lamentable y a tiempo que las persecuciones habían llegado a su colmo ¡Un ejército! ¡Bien hechor compuesto de vuestros hermanos! ¡Los gloriosos soldados, granadinos! ¡Ciñadinos como ángeles tutelares os hacen salir de las selvas y arrancan de las terribles mazmorras donde yacían sobrecogidos de espanto! Parecen, digo, vuestros libertadores y desde las márgenes del caudaloso Magdalena hasta los floridos valles de Laragua y recintos de esta ilustre capital. ¡Los soldados victoriosos han surcado los ríos del Zulia, del Táchira, del Boconó, del Masparro, la Portuguesa, el Morador y Acarigua, transitando los helados páramos de Mucuchíes, Boconó y Nikitao! ¡Los soldados, estos soldados, atravesando los desiertos y montañas de Ocaña, Mérida y Trujillo! ¡Triunfando siete veces en las Campalas, las batallas de Cúcuta, La Grita, Betijoque, Carache, Nikitao, Orcones y Barquisimeto! En todos estos espacios han quedado derrotados los traidores de la patria, los verdugos de nuestra nación y seguirán siendo derrotados. ¡Caraqueños! 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 ¡Aquel otro ejército de bandidos que profanaron vuestro territorio sagrado ha desaparecido! ¡Ha desaparecido delante de los soldados granadinos venezolanos que animados del sublime entusiasmo de la libertad y de la gloria han combatido con un valor divino y han llenado de pánico a los tiranos cuya sangre regada de los campos ha expiado una parte de sus enormes crímenes! ¡Vuestros ultrajes han sido vengados por nuestra espada libertadora! ¡Nuestra espada! ¡Nuestra espada! ¡Nuestra espada! ¡Nuestra espada! ¡Que con un solo golpe ha inmolado a sus verdugos! ¡Por fin compatriotas míos! Vuestra República acaba de renacer bajo los auspicios del Congreso de la Nueva Granada Que ha enviado a sus ejércitos no a daros leyes Sino a restablecer vuestros derechos que fueron arrebatados por estos bárbaros Estos bárbaros que volvieron a nuestra nación en el caos La confusión y la muerte de todos los estados soberanos de Venezuela Hoy existen nuevamente libres Libres e independientes Y colocados de nuevo en un rango de nación Esta es, caraqueños, mi misión Aceptad con gratitud todos los heroicos sacrificios que han hecho por nuestra salud Todos mis compañeros de armas Mi especial agradecimiento Que al daros la libertad Se han cubierto de una gloria inmortal ¡Viva la paz! 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 ¡Aleja! ¡Aleja! ¡Aleja que camina! ¡Aleja que camina el para de Bolívar por América Latina! ¡Aleja que camina el para de Bolívar por América Latina! Entrego esta espada a un hijo de la patria, a un hijo del pueblo, que en sus manos recorrerá y caminará a todos los pueblos de nuestra América Latina. ¡La lucha sigue! ¡La herida! 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 ¡La her El bilegoísmo que otra vez triunfó, el bilegoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva el pueblo de los libertadores! Bueno, queridos compatriotas, queremos agradecer en primer lugar, hoy, que se están conmemorando 200 años de la llegada victorioso del general Bolívar a Caracas, luego de la guerra relámpago, de la campaña admirable, queremos felicitar a este grupo de venezolanos jóvenes que hoy en Caracas han representado a Bolívar y a los libertadores como un homenaje profundo de la juventud venezolana a su libertador, a sus libertadores y libertadoras. Hoy hemos venido aquí, a esta plaza mayor, a la plaza Bolívar, aquí, a este edificio conocido hoy como Casa Amarilla, que fue la sede de la Capitanía General, donde un día, jueves santo, 19 de abril de 1810, hace 203 años, el pueblo de Caracas, los abuelos y las abuelas de nuestros abuelos, echó de aquí al último Capitán General del Imperio Español. 203 años. Estamos en espacios donde se hizo la historia. Caracas, Venezuela, dijo el libertador Simón Bolívar, cuando preparaba, luego del manifiesto de Cartagena, preparaba el libertador, lo que después fue la campaña admirable, él dijo, así como Jerusalén ha sido la cuna del cristianismo, 1812 lo dijo, Caracas será la cuna de la independencia americana, y así ha sido, así fue, y así será por siempre, Caracas es la Jerusalén de América. Hemos venido a esta plaza histórica, donde se desarrollaron también los acontecimientos del 5 de julio de 1811. Aquí se aprobó la conocida acta de independencia, y aquí también se aprobó la bandera tricolor que hoy flamea en las manos del pueblo bolivariano, rescatada por el comandante Hugo Chávez en la insurrección militar del 4 de febrero de 1992. ¡Casera de Time! 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 Estoy recordando todas estas fechas porque fue aquí también donde un 3 de julio algunos dicen entre el 3 y el 4 de julio el joven Bolívar que entonces tendría 27 años miembro de la sociedad patriótica frente a quienes decían que la independencia podría esperar que los grandes proyectos tenían que hacerse con calma y aquel huracán Bolívar lleno de su fuego sagrado aquí mismo en esta plaza se levantó ante el Congreso Constituyente y dijo 300 años de calma no bastan pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana vacilar es perdernos y así fue que se hizo con el empuje de la juventud de la sociedad patriótica luego vinieron tiempos difíciles de lucha, de derrota la república que se fundó entre 1810 y 1811 con el Congreso Constituyente fue derrotada los pueblos le tenían miedo a la libertad y a la independencia 300 años de oscurantismo de conquista 300 años de colonialismo estaban todavía como dijera el libertador estaban como viejas cadenas del coloniaje y sometían la mente, el alma y la voluntad de la mayoría de los pueblos que temían ser independientes y libres esa es la verdad la república fue derrotada militarmente en Puerto Cabello el libertador era coronel y fue enviado por Francisco de Miranda generalísimo de los ejércitos de la república pero llegó la derrota luego llegó la desbandada la prisión de Miranda y luego el repliegue de los patriotas Bolívar se fue a Cartagena allí reflexionó y escribió el manifiesto de Cartagena publicado en diciembre de 1812 subió victorioso por el Magdalena logró la consolidación de las fuerzas patriotas en la nueva Granada hoy Colombia y el 14 de mayo nombrado vida y gadier de los ejércitos autorizado por el Congreso de la nueva Granada el 14 de mayo del año 13 entró de Cúcuta por San Antonio del Táchira en la guerra relámpago que hoy conocemos como la campaña admirable 14 de mayo entró victorioso el 23 de mayo a Mérida y el pueblo de Mérida se tiró a las calles y por primera vez le gritaron libertador 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 fue a los pueblos que le dieron el rango de libertador a nuestro gigante de todos los tiempos Simón Bolívar 23 de mayo luego llega Trujillo y el 15 de junio 15 de junio saca el decreto de guerra a muerte parece que no se oye allá abajo por favor los compañeros del sonido si pueden mejorar el volumen es que vino mucha gente no esperábamos tanto pueblo pero aquí está el pueblo de Bolívar rindiéndole homenaje con su amor y su efervescencia perpetua por la patria que nos dio Bolívar vive alerta alerta así el 15 de junio allá en Trujillo en su cuartel general allí está la casa todavía en Trujillo el 15 de junio saca el decreto de guerra a muerte porque la barbarie del imperio español manipulaba los sentimientos del pueblo más pobre y los enrolaba en sus filas imperiales oído al pueblo hombres y mujeres del pueblo que en su ignorancia de entonces creían que el rey era enviado de Dios en la tierra y tomaban las armas en su humildad de mulato de mestizo o de indio para enfilar sus armas contra sus libertadores por eso el Bolívar dijo más adelante por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción porque él lo vivió él lo vivió en carne propia él vivió como el propio pueblo se resistía a ser libre pero además él vio como se asaltaban y se asesinaban niños se violaban mujeres y sacó el decreto de guerra y la muerte uno de los actos históricos más tajantes y polémicos para abrirle el camino a la identidad nuestra americana nuestra venezolana 15 de junio se dirige hacia Beharinas y de Beharinas toma el camino hasta llegar a Tahuanes ahí en Tinaquillo antes pasó por los horcones Nikitao y el 30 de julio obtiene una gran victoria en el campo de Tahuanes que se puede calificar como la primera gran victoria militar en la historia del libertador Simón Bolívar ahí se convierte en líder militar en jefe militar y de Tahuanes viene a Caracas y un día como hoy una tarde como hoy lluviosa igual que hoy hace 200 años entraba el libertador entraba victorioso llena de la aura hermosa de luz que había recogido de los pueblos que había su espada liberado ya aquel joven coronel aquel joven que se alzaba aquí para exigir la independencia aquel Simón Bolívar caraqueño cuando entra a Caracas el 6 de agosto de 1813 ya es el libertador de Venezuela de ahí en adelante fue el libertador de esta patria y el libertador de la América ya era el libertador un día como hoy entró a su Caracas amada entró a la cuna que lo vio nacer pudo ver a sus amados compatriotas del terruño donde nació se fundó la segunda república la segunda república fue la conquista de las armas era una república en armas y el libertador puro diseñar los lineamientos que después echaría a andar hacia el futuro nosotros nosotros tenemos que convertir compatriotas la historia en testimonio vivo para educarnos en los valores en el coraje en la honestidad en el patriotismo que como llamarada hizo surgir esta patria libertaria que es Venezuela esta cuna libertaria de América yo recibí de este grupo excelente de jóvenes profesionales de las artes escénicas una espada simbólica que tiene que estar en nuestra mano hoy pensando en este acto y recordando a nuestro comandante eterno Hugo Chávez Hugo Chávez el gran reivindicador de Bolívar el que trajo a Bolívar y lo convirtió en niño en niña en joven en obrero en hombre en mujer ¡Gracias! Me puse a pensar que hubiera querido nuestro comandante Hugo Chávez un día como hoy, que hubiera sentido nuestro comandante, estoy seguro, por lo que lo conocimos, que él hubiera querido entregarle al pueblo de Caracas darle un regalo al pueblo de Caracas, y yo se lo traje, yo le traje al pueblo de Caracas y a nuestro libertador Simón Bolívar, hoy, su espada, aquí está la espada libertaria de Simón Bolívar, la espada después de tanta gloria y después de tanta lucha, aquí está la espada que vio la gloria en el Potosí, en Junín, en Lima, en Ayacucho, del gigante de todas las épocas de historia. ¡Aquí está, comandante Hugo Chávez, la espada que tú limpiaste para la historia, que reivindicaste para siempre! ¡Aquí está Bolívar! ¡Bolívar hecho pueblo! ¡Bolívar hecho historia! ¡Bolívar hecho presente! ¡Bolívar hecho futuro con nuestros niños y nuestras niñas! ¡Bolívar hecho patria! ¡Bolívar hecho bandera intimperialista! ¡Bolívar hecho dignidad! ¡Aquí está, aquí está, la espada del libertador, con la cual pedimos las bendiciones de Dios para este pueblo valiente que sigue empeñado en ser libre, en ser independiente y en conquistar su futuro! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Bolívar hecho! ¡Gran reivindicador de Bolívar! ¡Aquí está, la espada que le envió a su cuna! ¡Ese libertador que entró a nuestra patria, ya proclamado libertador hace 200 años! ¡Que queremos Maduro, que queremos! ¡Que queremos Maduro, que queremos! Luego no solo fue el hijo de Caracas, el hijo de Venezuela, no. ¡Que queremos Maduro, que queremos! Él no se quedó aquí, él tomó toda la fuerza libertaria de este pueblo y de esta tierra sagrada y se fue con sus tropas, se fue con nuestros soldados de Oriente, se fue con los soldados de los Andes, se fue con los soldados del Llano Venezolano, se fue con los soldados de Caracas, se fue a la Nueva Granada, a Quito, a Pichincha, llegó a las alturas y fundó Bolivia. Y luego fue traicionado, lo traicionaron los que siempre han traicionado a los pueblos, lo traicionó la oligarquía terrateniente de entonces. Esta espada que vio la gloria de hacer la libertad de América fue traicionada por la oligarquía. Pasaron 160 años para que despertara, despertara toda la llamarada de la patria y se concentrara toda la fuerza en un hombre y ese hombre le transmitiera toda esa fuerza y ese poder al pueblo. Hugo Chávez Fría, aquel 4 de febrero de 1992. Allí esta espada resucitó, allí resucitó el tricolor nacional. ¡Chávez no se va! ¡U! ¡A! ¡Chávez no se va! ¡U! ¡A! ¡Chávez no se va! ¡U! ¡A! ¡Chávez no se va! ¡Chávez no se va! ¡U! 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 años de la victoria de la campaña admirable, así desenvainada como tiene que estar. Yo quiero saludar, bueno, a todos ustedes, quiero saludar de manera muy especial, a través del general en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Padrino López, a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dignos herederos de la espada libertaria, del libertador y de los libertadores de América. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Quiero saludar al compañero vicepresidente Jorge Arreaza, extraordinario vicepresidente de la patria, a los ministros, ministra, a mi compañera Silvia Flores, que está en la batalla permanente. Y hoy, 6 de agosto del año 2013, que historia tan grande ha vivido nuestra patria, ¿verdad? Aquí, corre sangre heroica, de corajudos y valientes luchadores de todas las historias. Hoy tenemos una generación de oro brillando por el mundo. Hoy, nuestro pueblo brilla en la política, en la cultura, en el deporte. Hoy tenemos millones y millones de bolívar. Hoy tenemos millones de libertadores. Que andan por el mundo. Ahí está la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil. ¡Qué extraordinario papel juegan en el mundo! Es la admiración del mundo entero. Y llevan el nombre de Simón Bolívar. ¡Que viva la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Venezuela! ¡Y todos sus niños y jóvenes! ¡Que viva el maestro Abreu! ¡Que viva Duma Mel! Ahí está nuestra juventud en el deporte, rompiendo récords. Acaba de salir para Hungría, Budapest, la selección nacional de Grima, al Mundial de Grima. Y allí en la delegación se fue nuestra ministra del deporte, medallista mundial Alejandra Benítez. Una generación de oro, Rubén Limardo, Silvio Fernández. ¡Qué bella juventud tenemos! En la cultura, en el deporte, y también en la educación, y también en la política. Ahí vimos hoy qué orgullo siente uno cuando vimos en la pantalla de Telesur, en el Consejo de Seguridad de la ONU, como presidente de Mercosur, hablando a nuestro canciller Elías Agua, llevando la voz de este pueblo libertario ante el mundo entero. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¿Verdad? Venezuela, jugando en las grandes ligas de la dignidad de la política mundial. Y tenemos que seguir así, compatriotas, tenemos que seguir así. Nosotros no podemos replegarnos y dejarnos ahogar en las intrigas y la politiquería interna. Ahora no, tenemos que jugar a lo grande, a lo grande del futuro de la patria, a la Venezuela potencia. Esta patria será una potencia económica, política, cultural, científica, tecnológica. Lo juramos aquí a nombre de Bolívar, lo juramos a nombre de Chávez, lo juramos a nombre de ustedes. Nosotros vamos a hacer de este país una potencia, una potencia moral. Cuando ustedes vean esa espada y estén frente a ella, tráiganse a sus niños y niñas. Yo quiero más bien proponer lo siguiente, que la espada original del Libertador, más bien vamos a exponerla en el panteón donde están sus restos, al lado de sus restos, para que ustedes vayan con sus hijos y sus hijas todos estos días. Y decía que la espada es mejor al lado de donde están los huesos de nuestro Libertador. ¡Así, así, así, así que se gobierna! ¡Así, así, así, así que se gobierna! ¡Así, así, así, así que se gobierna! Y decía que cuando estemos, cuando ustedes estén frente al Libertador y su espada, reflexionen sobre el llamado que ha hecho nuestro comandante Hugo Chávez al frente de esta patria, sobre el llamado que yo he tomado de convocarlos a ustedes, a todo el pueblo de Venezuela, a construir una nueva ética política, una nueva ética republicana, una nueva ética socialista del poder, a superar la corrupción. Yo les dije a ustedes, y voy a dar cada vez demostraciones más claras de esta voluntad que tengo de construir una nueva ética republicana. Compañero López Padrino, usted sabe de qué estoy hablando, porque usted ha estudiado bastante la ética republicana. que sostiene la moral de combate de nuestra Fuerza Armada. Una nueva ética socialista, una nueva ética cristiana, una nueva ética en Bolívar. Y me atrevo a decir, una nueva ética chavista del desarrollo y el ejercicio del poder político. Yo quiero que ustedes oigan mi convocatoria. Cuando a uno se le convoca algo, uno tiene dos opciones, o atiende la convocatoria y asiste a ese combate, o se retira y no asiste. Yo quiero saber si ustedes están dispuestos a atender esta convocatoria que estoy haciendo. No podemos, algunos dirán, como decían hace 200 años, los que estaban dominados aquí, en la mente, por los viejos valores de la colonia. No, eso es imposible. Acabar con la corrupción es imposible. Fíjense ustedes, yo he escuchado dos opiniones, aparentemente de polos opuestos. Una opinión, ustedes la vieron, el sábado en la calle, cuando un grupo de sectores minoritarios de la derecha convocaron a una marcha para apoyar por primera vez en la historia a un corrupto convicto y confeso. Ellos dicen que la corrupción es normal. Eso dice la derecha. Y ellos dicen que todos somos Mardo. No, yo no soy Mardo. Yo no soy corrupto. Yo soy Bolívar. Yo soy Chávez. Yo soy pueblo. Pero Mardo, jamás. Jamás. De los jamases. No. Ustedes son Mardo. Ustedes son Bolívar. Sí. Ustedes son Chávez. Sí. Ustedes son Cristo Redentor. Sí. Vamos a hacer, vamos a hacerlo de verdad. Y escuché por ahí, leí unas opiniones de una gente que opina muy, muy, muy de izquierda, de izquierda, de izquierda, tan rojos, tan rojos que parecen morados. Son muy radicales. Yo escuché la opinión, la leí de una de estas personas que dice que a la revolución no le conviene la lucha contra la corrupción. Entonces yo le pregunto a esa persona ¿qué le conviene a la revolución? Hacerse los locos. Hacerse la vista gorda. ¡A la corrupción, dale duro! Bueno, por eso es que yo los convoco a ustedes, compañeros y compañeras, así como hace 200 años. ¡A la corrupción, dale duro! 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 Así como hace 200 años por estas calles alguna gente decía que era imposible romper con el Imperio Español y el Libertador le dijo ¿cómo que es imposible? 300 años de calma no bastan. Yo tomo la expresión del Libertador y digo ¿cómo que no es posible luchar contra la corrupción? ¡Cien años, 200 años de traición y corrupción no bastan! ¡Ya basta pues! ¡Vamos todo el pueblo de Venezuela a construir una patria decente! ¡Una patria honesta! ¡Una patria para el futuro! ¡Así que a 200 años ya están cayendo las gotas siempre que estamos con Chávez nos llueve en la calle agua bendita que llega 200 años compatriota yo llamo al pueblo venezolano a conocer la historia a traer la historia de Bolívar acá y a consustanciarse a casarse con la historia y que nuestro corazón nuestra sangre se compenetre con el corazón y la sangre de los que nos fundaron y nos dieron la nacionalidad la identidad nos dieron la vida y que esos valores rescatados y practicados nos permitan avanzar hacia lo que todos queremos una patria de justicia una patria próspera una patria socialista ¡Que viva el libertador Simón Bolívar! ¡Que vivan los 200 años de la victoria! ¡Que viva la Caracas bolivariana! ¡Que viva la Venezuela socialista! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Independencia y patria socialista! ¡Bolívar vive! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sigamos en la lucha! ¡Sigamos unidos! ¡Y sigamos venciendo! ¡Que viva la patria! ¡Hasta pronto compatriota! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Bolívar! ¡Mil veces! ¡F finally ise! ¡Hasta lo que viva a la parrua! ¡Viva! ¡mmm! ¡FITUmформa! ¡ tot which of Darwin! ¡FITUmμο Min Citizens! ¡FITUM, EN After namens! ¡FITUm But! ¡FITUM, ENt, FITUM! ¡Hasta pronto'll ever be危80! ¡FITUM, EN Aover am! ¡FITUM, ENSANCE! ¡FITUM! ¡FITUM, ENT, FITUM! Información e información de la República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana Bien, continuamos desde la Plaza Bolivar de Caracas en una transmisión para el sistema bolivariano de comunicación e información. Hace pocos minutos acaba de culminar el discurso del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, dirigiéndose pues al pueblo venezolano y caraqueño que ha venido a festejar estos 200 años de la campaña admirable y el regreso y la entrada triunfal de nuestro libertador Simón Bolívar. Nosotros estamos acá transmitiendo en vivo y directo desde la Plaza Bolívar de Caracas, la revolución bolivariana pues, reivindicando a Simón Bolívar y la historia, el pueblo reviviendo la historia de nuestro país y de la independencia de los pueblos de América. Es la información que tenemos desde la capital y con ella retornamos a los estudios de venezolana de televisión.